Aquí le tenéis 3 minutos. Ahí a la mejor, ahí así. Pero aquí ya no creo. Ya llegaba medio juego, ya es la quinta. Pero mire, llegando y nos van para adentro. ¿Dónde está? Ya va a batir. El último jugo ya, me lo jugó también. Está batiendo. Los dos, ¿verdad? Pues son buenas trancas los venimos a jugar. ¡Gracias!